Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Ángel Ruiz y estamos acá con un capísimo Javier Russo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Estamos acá en la drugstore, así que si escuchan Rubio Ambiente es por lo mismo. Estamos en un café, si nos interrumpe alguien es por lo mismo. Estamos acá con un capo... capo, capo. No, tanto. Javier, cuéntame, ¿cuál es tu profesión? Yo soy publicista de origen, o de formación, o de deformación. No sé cuál de las dos. ¿Y en lo largo? Estuve en el Pacífico, me especializé en creatividad. Un rato estuve en publicidad, trabajando en publicidad. ¿Tuviste tu propia agencia? Antes no, llegué a ser director creativo. Yo partí cuando éramos B y E asociados, una agencia donde estaba David Benadaba con el Antonio Lorriaga. Me mando un saludo. Si ves este video, un saludo. Partimos ahí en la calle, bueno, primero en un edificio, donde está el Starbucks, donde está el edificio del Consorcio. ¿Ya? El Cuillado. Sí, eso. El Cuillado. Sí. Nos ganamos algunos premios. ¿Qué hacían principalmente ahí? Publicidad tradicional. ¿Ya? Era todavía la época donde no hablábamos de BTL ni nada. Era como el punto de venta eran merchandising, con suerte. Así como, nos hablaba mucho de eso. Pero, hacíamos publicidad tradicional. Tele, radio, prensa, vía pública. O sea, sí, eso. Y hoy día, después de esa transformación, ¿qué ocurrió? ¿Te formaste en otras metodologías? Mira, lo que pasa es que rápidamente me pasó que como que hice crisis en algún momento de la publicidad. una crisis de propósito, una crisis de entender que, nada, o sea, no tengo ningún tema con el consumo, pero me quedaba como corto desde el propósito dedicarme solamente a eso. O sea, quería como el ser creativo que soy, inquieto, los intereses que tengo, ponernos como al servicio de algo más grande. Mi papá había sido arquitecto, y yo decía, puta, la arquitectura se preocupa del hábitat del hombre. ¿De qué se preocupa la publicidad? Como el consumo, entonces, o sea, me quedaba un poco corto, me quedaba un poco chico. Entonces, ahí como bien chico, como a los 26, me fui de viaje, me tomé como un sabático, me fui a Europa, volví y armé una empresa de, en ese entonces, como de merchandising, pero que hacía más, como un tema de punto de venta, donde mezclábamos como la arquitectura efímera o de punto de venta con temas de máquina, comunicación, publicidad, etc. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? Porque ahí estuve como otros 4 o 5 años. Ya. ¿Y después de eso qué ocurrió? ¿Que hubo una transformación? Porque, diga, está ahí en un punto totalmente distinto. Sí, lo que pasa es que, por todo este tiempo, bueno, en la universidad, en el Pacífico, en ese entonces el Instituto Profesional del Pacífico, fui ayudante. ¿La Universidad del Pacífico fue instituto profesional? Sí, fue el primero instituto, yo estuve en el Instituto Profesional del Pacífico. ¿En serio? Sí. Bueno, hoy día aprendí algo nuevo de mi ex universidad, que le mando un saludo ahora que está quebrando. Bueno, sí, pues lamentablemente, habemos varios ahí ahora huérfanos. Instituto Profesional que se transformó en la universidad. Y ahí era el profesor. Fui ayudante primero. Después me invitaron, pero de otro lado, a hacer clases. Y por 20, 25 años hice clases en distintas universidades. Paralelo a cada una de las cosas que hacía y a tu actividad, la que es primero que tuviste, después lo de M&S. Exactamente. Y era como mi espacio sagrado, el espacio donde veía el Nirvana, donde era feliz. Pero tenía mucho miedo de cómo dedicarme a esto, de hacer solo clases. Veía que los profes se sacan la mugre trabajando. Tienen que muchas veces hacer clases en varios lados para parar la olla. No sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces, me demoré un buen rato. Pero era mi espacio sagrado, donde era feliz, donde lo pasaba bien. Donde sentía que aportaba. Y hasta en algún momento, si ya cuatro años, tomé una decisión de cerrar mi empresa y dedicarme 100% a temas de acompañar equipo, hacer coaching de equipo, facilitación de procesos de cambio, innovación, temas de emprendimiento. O estando con otros seres humanos, acompañándolos en su proceso. Y esto es un tema muy importante. Tú cerraste tu empresa cuando te estaba yendo bien. No te estaba yendo mal. Habíamos crecido un montón. Ya la empresa llegó a tener 30 colaboradores. Igual fue un animal más o menos grande. Estábamos bien amenazados por temas de crisis de los chinos. Nosotros teníamos dos negocios. Teníamos un negocio que era el producto empaquetado de merchandising, de POP. y, por otro lado, agencias como especializadas en el punto de venta. Y la verdad es que igual teníamos algunas crisis de crecimiento también. Crecer no es fácil. Y, nada, por el fondo, ahí me hice varias preguntas. Pero, además, se vio que tuve como un quiebre importante, que fue la muerte de mi papá. Se murió mi papá. Y, o sea, lo acompañé en su proceso de muerte como cuatro meses. Y, de alguna manera, eso aceleró muchos temas que yo tenía ahí que no me atrevía, me da susto como enfrentar de alguna manera. ¿Y por qué ese proceso de la muerte de tu padre, que hubiera sido súper doloroso, por qué te llevó a ese cambio? ¿Por qué? Porque eso fue un gatillador de un cambio del propósito de tu vida, por decirlo así. Porque tuve muchas conversaciones significativas con él. En realidad, preguntarse, bueno, en realidad, ¿para qué está él en esta tierra? Desde la lógica de estar terminando tu día en esta tierra, que era el momento en que estaba él. Estaba con la mente muy lúcida, pero con el cuerpo no lo acompañaba. O sea, él sabía que se iba a morir. Y tener esas conversaciones como de la muerte, también entender, bueno, qué cosa tuya tenés que dejar morir para que renazca como lo nuevo. Además, se da otro caso, que estaba a los 44 años. Y yo, haciendo una metáfora con el fútbol, veía que estábamos como en el minuto 44 del primer tiempo, no íbamos a ir a vestuario, y la pregunta era si en realidad quería seguir con la misma estrategia el segundo tiempo. Y claramente no quería seguir con la misma estrategia. Primero profesional, pero después me hice las preguntas personales, y me terminé separando. No, no vamos a entrar en por qué te separaste y qué te llevó ahí. Creo que es un tema hondo, hay que profundizar. Entonces, pasaste de un proceso de tener una empresa exitosa, creciendo, con varios clientes, a comenzar a trabajar en partes más humanas, más de interacción, más de comunicación. ¿Qué tal ha sido ese cambio? Ha sido increíble. O sea, tener conciencia de, en el fondo, cuál es tu propósito, cuál crees tú que es tu propósito, para qué realmente estás en esta tierra, en este mundo. Cuál es tu aporte, cuál es tu luz que quieres entregar. Y por otro lado, también cruzarlo con tus dones, para lo cual tú crees que eres bueno. O sea, si tú logras cruzar para lo que tú crees que eres bueno, o lo que tú crees que es para lo que tú estás, es como una bomba de felicidad. O sea, finalmente vida y trabajo es como lo mismo y tiendes a estar como en un momento de flow, donde estás todo el rato como en zonas de aprendizaje, pero en zonas mágicas, donde están pasando cosas. Es súper placentero. Oye, cuéntame, ¿en qué está hoy día Javier Russo? Yo estoy, bueno, sigo facilitando muchos procesos de innovación, de cambio, de trabajo en equipo, en organizaciones, en empresas. También trabajo harto con instituciones más de base, fundaciones, ONG, ayudando, algunas veces non-profit, otras veces instituciones que se ganan fondos públicos, los ayudo, con universidades, algunos proyectos, sobre todo con la red de alumni de varias universidades. Ya no estoy haciendo clases como en pregrado ni postgrado, porque no tengo mucho tiempo, lo hice por mucho tiempo y me encanta, pero hoy día, en este momento, no estoy en clase. Y he estado, este año, abrí como hacer train de trainer a otros colegas, facilitadores, psicólogos, coaches, sobre todo en un tema que me apasiona, que son los juegos, el poder de los juegos, como para mostrar aprendizaje, para agrandar como el maletín de herramientas también a la hora de facilitar procesos. Y también estoy súper interesado en empaquetar y desarrollar juegos, juegos concretos, ya sean de cartas, de tableros, de rol, de distintos tipos, para poder empaquetar distintos saberes, porque siento que el poder del juego es súper, súper importante y puede ayudar a escalar, en el fondo, llegar a contextos donde es complejo, donde no hay, o hay temas que hay que aprender, pero es difícil, y a través de lo lúdico, en el fondo del juego, se facilitan muchas cosas. Y en ese contexto, el gamification, que hoy día está bien de moda, tenemos dos juegos que están ahí, acá están los juegos. Cuéntame un poco, ¿cómo se llaman esos juegos? ¿Qué son? Después te voy a hacer una pregunta de innovación y temas de procesos para emprendedores. Claro, este es el juego Mi Bloque, que creé junto con mis amigos y colegas, la Celeste Benadí y el Etienne Salamanca, dos coaches ágiles, que en el contexto de un training que hicimos de Lego, donde, tú sabes que el Lego Series Play se abrió de forma Open Source del año 2010. Hay mucha gente que hace los training, no te cuenta esa parte, porque los training en general son muy caros, ¿ya? Lo que hemos estado haciendo es un poco democratizar ese conocimiento, pero no como una certificación, sino que tal vez facilitadores, profesores, coaches, psicólogos, que les interese de pronto aprender a cómo facilitar con piezas del Lego, cómo poder mostrarles un poco el poder de la herramienta. Y claro, los que quieran perseverar pueden tal vez certificarse, tomar un training, pero por lo menos con esta introducción aprender a desarrollar esto. Para tener la herramienta básica, poder utilizarla más que para entrenar a otras personas, pero supongo que la certificación va más para eso. No, 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 para nada. No, solamente como va a ser el fondo facilitador es certificado para usar la herramienta, pero Lego Series Play es Open Source desde el 2010. Hay una comunidad que tú puedes ingresar sin estar certificado mundial. Entonces en ese contexto dijimos, bueno, ¿cómo podemos empaquetar parte de esto? Lego Series Play se apalanca una metodología psicológica que es la ventana Yohari, que es una forma de verse, de mirarse. Y también existe otra metodología que me inspiró harto, que es el cuadro integral de Ken Wilber. Entonces desarrollamos este juego que es de una lógica súper lúdica, entretenida. Tiene varias preguntas que son como bloques de ti, son puntos de vista de ti, donde podemos en muy corto tiempo ser súper eficientes para crear un campo social, crear confianza en un grupo y desde ese lugar abrir las posibilidades de lo que queramos hacer juntos. Desde la confianza como un elemento fundamental. ¿Ese es el propósito principal del juego? De este juego, sí. Como crear campo social, confianza en un grupo para poder desarrollar algo junto, para construir y colaborar en construir ese campo social. ¿Y el otro juego que tenemos acá? El otro juego se llama las Motion Cards. Son un mazo de 43 cartas. Ahí tienes, por ejemplo, la del miedo, la confianza, el dolor, la elección, la pérdida, ¿cierto? El quiebre. Son distintas tarjetas que tienen emociones, que tienen acciones y que también en un grupo nos permite como entablar conversaciones significativas, poder ir un paso más allá, más profundo de algunos puntos de tu vida. Y que también a los coach y coachee les permite también entrar en una lógica de levedad profunda a ciertas temáticas que tal vez simplemente te da lata entrar o te da miedo entrar y puede ser un poco complejo. Cuéntame, hay una anécdota bien interesante. Cada una de las fotos de este juego son fotos reales, son fotos tomadas dentro de tu red de contacto en Facebook, si no lo equivoco. Exactamente. Este es un experimento social que hice con gente de mi red. Hice primero una recopilación de cientos de fotos y de esas cientos de fotos elegí, llegué a un shortlist y con eso le puse como un alfabeto emocional y un alfabeto de acciones. Bueno, y ahí aparece el publicista que soy, pero ahora al servicio de este otro propósito, que son un propósito de, en el fondo, conectar a las personas, de generar aprendizaje, de generar o acompañar en ciertos procesos. Entonces, la idea es como con las funciones de anclaje y relevo que nos permite el lenguaje poder justamente relevar o anclar cierto significado o cargas emocionales que tienen estas imágenes, pero el contenido finalmente lo pones tú, con la interpretación que das de la tarjeta. Esa es la idea. Entonces, ahí aparece tu esencia, aparece tu ser, desde lo que significa para ti esto. Y lo entretenido es que la misma tarjeta, para distintas personas, puede significar distintas cosas. Exacto. De hecho, había una foto donde había una pérdida y había un incendio y yo lo único que me fijé es que la persona estaba sonriendo. Entonces, y de hecho, estábamos conversando eso mismo. ¿Qué será la foto? Entonces yo me fijé que, de hecho, este bombero estaba sonriendo. Yo decía, ¿cómo está sonriendo si había un incendio? Y ahí Javier me decía, pero es que puede, por ejemplo, que esté sonriendo porque no hubo ninguna pérdida humana. Entonces, ahí hay una lógica bien interesante detrás de cómo uno interpreta con esas imágenes y cómo esa interpretación nos puede ayudar dentro de un contexto y una interacción humana de interpretación propiamente tal. Exacto. Y todo el día, todo el rato, estamos interpretando. Por supuesto. No somos seres interpretativos, entonces... Interpretamos las intenciones del otro, interpretamos las emociones del otro y no necesariamente nuestras interpretaciones son la realidad de lo que se está ocurriendo al otro, sino simplemente... En nuestra realidad. Exacto. Y por eso hay infinitas realidades, como infinitas personas. De hecho, hay un tema muy interesante que toca Javieres. No existe la realidad propiamente tal. Lo que existe son interpretaciones de la realidad. Por lo tanto, cada realidad que nosotros vemos es distinto. Cada persona que está viendo este video y que está escuchando esta entrevista escucha cosas totalmente distintas. Y esas cosas distintas pasan por finalmente quién es uno y no quién es el otro. Un saludo a la gente que está en línea. Por supuesto. Así que gracias también por escucharme. Oye, cuéntame, dentro... Partamos por esa base. Si uno quiere cualquiera de estos dos juegos, ¿tiene un tercer juego también? Sí, tengo la cartelería Maravillosa, que es una cartelería que hice en colaboración con un facilitador gráfico de la Vega Central, que normalmente está ahí en la Vega haciendo gráficas para comunicar tomates, papas... Eso es como con letras antiguas de la... La gráfica normalmente se llama, técnicamente se llama gráfica vernacular, que es propia de ese lugar, propia de los supermercados también un poco, o un poco también con la inspiración que tenía la micro antigua. Que tratan de imitar los supermercados para parecerse a la Vega, pero eso es otro tema. Un saludo a los supermercados. Efectivamente. Y lo entretenido, y aquí tal vez tú como coach ligado a las neurociencias, lo podrás decir si sí o si no, pero mi percepción es que esta gráfica, tu cerebro lo sabe, la ha visto en alguna parte, la conoce, está en alguna parte instalada. Entonces, a mí lo que me pasa, y lo que veo que es súper interesante desde esa lógica, que ese gráfico, ese estilo, es un capital gráfico, y ya está instalado en tu cerebro en alguna parte, lo has visto. Por supuesto. Ahora, los contenidos son otros, son temas que tienen que ver con aprendizaje, con procesos de cambio, son otros contenidos, ya no es papas, no sé cuánto, a tanto el kilo. Son otros temas, pero tú has visto esa gráfica, te es familiar. Entonces, lo que pasa es que cuando yo monto esto en una sala, de un taller, mucha gente lo ve como muy familiar, lo ve como muy exequible, lo ve cercano, lo ve muy cercano. De hecho, es casi nostálgico, porque te acordás de las micro amarillas, de cuando yo era bebé, cuando yo era feria, el día soy profesional, no tenés tanto tiempo para ir a la feria, ya no usáis la micro. Sí, tiene ese grado como de nostalgia, como de... ¡Ay! Y desde esa lógica te bajas las barreras, y yo considero que es algo súper propicio para un ambiente educativo, para un ambiente de aprendizaje, donde queremos salir de nuestra zona de confort, pero estamos en un ambiente cuidado, en un ambiente que está cuidado, contenido. Entonces, eso ha resultado súper, súper bien, y también desde una lógica, la inspiración de eso, es que yo consideraba que hay mucha basura en muchos talleres que hacemos, muchos post-it, mucho papel, y se va a la basura. Entonces, ¿cómo armar un kit para facilitar aprendizaje? Ya son dos colecciones, cada una con 10 carteles, de 50 por 70, pero tengo 35 diseñados. He hecho una consulta también a colegas de toda Latinoamérica, cuáles son sus carteles, cuáles son sus temas. Hay muchos de ellos también, no solamente los míos. Por lo tanto, tú puedes encontrar desde parking para los celulares, momentos ajá, que son para la epifanía, las preguntas poderosas, preguntas candentes, una serie de cosas, carteles de bienvenida, carteles de consigna, un montón de temas que están al servicio de estos ambientes de aprendizaje. Si uno quiere conseguir cualquiera de estos tres juegos, ¿con quién debo comunicarme o cómo debo hacerlo? Mira, de momento estoy en camino de armar un e-commerce, tengo ese propósito, quiero hacerlo. Por lo mismo, también estoy empujando muy fuertemente como la co-creación de juegos con otros colegas, desde ponerme al servicio también con todos los aprendizajes que he tenido de optimizar la imprenta, también las dinámicas de juegos, desde la facilitación, desde mi experiencia. ¿Puedes decir que cualquier persona que quiera hacer un juego que está viendo este video puede comunicarse contigo? De todas maneras. Ingresar hasta... Si yo quiero buscar la comunidad, ¿puedo entrar de forma directa? Está en Facebook, puede... ¿Cómo se llama? Se llama Comunidad de Co-creación de Juegos para Facilitar Aprendizaje. Genial. O me contacta directamente, me manda un mail a hola.javierruso.com Ya, ok, si yo quiero conseguir también cualquiera de estos tres, hola.javierruso.com Ruso con... 2S, 2S. Javierruso con 2S.com Y puede conseguir cualquiera de estos tres juegos, contactarse con Javier Ruso, ver una facilitación, etc. Ahora, desde el punto de vista del emprendedor, el emprendedor que está en la calle, que vive el día a día, ¿cómo desde tu experiencia ayudar a estos procesos de innovación? Como facilitador, yo creo que tiene bastante experiencia a eso. El emprendedor está presionado, el empresario, el emprendedor está presionado a crear cosas nuevas y que esas cosas nuevas sean vendibles, sean comercializables, comercializables, ¿comerciales qué fue eso? Comercializables y que finalmente le genere una rentabilidad. ¿Cómo desde tu experiencia lograr que estos equipos, que este emprendedor, que él y su equipo, que sus colaboradores, o finalmente él como emprendedor solo, logre tener estos procesos de forma efectiva y no desgastarse tanto en el proceso, sabiendo que ya está desgastado por el día a día? Bueno, yo creo que insistir en lo que todas las metodologías ágiles, el design thinking, la metodología lean, vienen como machacando mucho, ¿no? O sea, parar esta lógica como de sobreanálisis de las cosas, de repente hablamos mucho, conversamos mucho, pero pasamos poco a la acción. Yo creo que la clave está en prototipar, en hacer, en hacerlo, en pensarlo un rato, pero rápidamente hacerlo, hacerlo, como digo yo, rasca primero, hacerlo barato, equivocarse, que sea también barato y no tan desgastante el error, pero sí generar un capital de aprendizaje y ir entendiendo la dinámica de lo que sí va a funcionar. Entonces, yo diría principalmente, no perder tanto tiempo en pensarlo tanto, pasar rápidamente a la acción y con evidencia concreta, generar aprendizaje y iterar, ¿te fijáis? Ahora, también creo que cuando lo haces con otros es más rápido todavía. O sea, si yo estoy enamorado de mi idea, yo he visto mucho de eso, o sea, estoy súper cerrado en mi idea, en mi idea, en mi idea, y lo que quiero hacer, yo digo como Frank Sinatra, my way, a mi forma, ¿ya? también es válido, pero creo que es mucho más rápido cuando lo haces con otros, es más difícil a veces porque nos tenemos que poner de acuerdo y ahí, no sé, algo que una vez aprendí con una metodología que es Dragon Dreaming, que me parece súper interesante, está inspirado en la sabiduría ancestral australiana, que dice que todos los sueños son posibles de hacer, pero para que todos los sueños se puedan realizar, algo de tu sueño individual debe morir. ¿Por qué? Y esto tiene una lógica súper simple, para dejar espacios para que también tu sueño quepa en mi sueño. Y si es mi sueño nomás, tu sueño no cae, o si en tu sueño, en mi sueño no cabe, no se puede, alguno de los sueños no se va a poder realizar, pero para que el 100% de los sueños se puedan realizar, algo de tu sueño individual debe morir. Hay que soltar algo para que quepa como el sueño del otro. Al final hay que armar equipo. Entonces, si mi sueño te convoca, o tu sueño me convoca, finalmente vamos a poder hacer algo juntos. Y si podemos hacer algo juntos, es muy probable que lo hagamos. Porque cuando uno baje la motivación, el otro va a estar ahí fuerte para seguir adelante. Eso es una muy buena lección, una muy buena reflexión. De hecho, me encantó eso. Es para que todos los sueños se cumplan, un sueño personal debe morir. Algo de tu sueño. Algo de él. Algo. Tal vez no entero, pero algo. Yo tengo que ceder. Yo lo estaba mirando así, y tú lo miraste de otra manera. Bueno, a ver, pum. Veamos. Yo cedo ahí, pero sigue siendo mi sueño. Pero tiene algo de tu sueño también. Entonces te convoca. Y nos convocamos. Entonces yo creo que ahí el ego nos juega súper malas pasadas y es como un principio del fin de esta lógica como de Frank Sinatra, My Way. Entonces si todos estamos en My Way, estamos en una lógica individualista y no entendemos que finalmente hay una lógica no de independencia, sino de interdependencia, donde nos necesitamos recíprocamente, la colaboración pueda ocurrir. De hecho, eso mismo te iba a preguntar. Desde tu experiencia, ¿cómo la co-creación y con la colaboración nos ayuda a lograr nuestro objetivo independiente de lo que sea? En la vida, en la universidad, en el trabajo, en el emprendimiento. ¿Cómo lograr eso? No es fácil. Por lo menos a mí, por ejemplo, me cuesta. Me cuesta confiar en el otro porque la experiencia de todos, lo típico que nos pasa en la universidad, cinco están trabajando, uno hace todo el trabajo, el otro cuatro se tiran las pelotas, o, perdón, no trabajan, para que suene más políticamente correcto. ¿Cómo lograr eso? Desde tu experiencia, ¿cómo encontrar a estas personas afines? ¿Cómo lograr esta colaboración? E incluso si tengo personas que son casi parásitos dentro de eso, ¿cómo los hago colaborar? ¿Cómo cambio mi percepción de...? Porque incluso puede ser hasta mi percepción de que ellos son parásitos y que no aportan. ¿Cómo lograr eso? Mira, yo creo que varias cosas. Primero, clave como nivelar las expectativas, como poder hablar de las expectativas. Tal vez yo tengo, yo soy súper metido, yo soy súper líder, y tengo la expectativa de que todos tengan un estilo de liderazgo muy parecido al mío. Es muy probable. Pero tal vez tú no tenés tanto tiempo, pero te gustaría estar, pero te gustaría estar desde otro rol. Otro, en realidad quiere aprender, y tal vez no sabe, entonces no se siente capacitado para ser líder. Primero, como aclarar o clarificar los roles. ¿Desde qué rol quiero jugar? ¿Desde qué rol quiero partir? Eso es muy importante. Súper, porque tal vez yo digo, no, yo creo que todos sean como yo. Chuta, no, no va a poder ser. Y si son todos iguales, probablemente... va a quedar en la cajada. Sí, me imagino cinco personas como yo en un equipo, sería un desastre. Sí, entonces la complementaridad es fundamental. ¿Ya? Por ejemplo, el mismo Dragon Dreaming nos ofrece una interpretación para los equipos que a mí me parece súper genial, que es como una lógica de líderes y colíderes, una lógica de asesores, y una lógica de aprendizos. Tal vez tú estés disponible porque querías aprender, y no eres el bacán, pero querías aprender y podés crecer, y estoy muy disponible para todo. ¿Ya? Otro no, quiere liderar porque ella tiene una idea, tiene un propósito, y quiere tratar de ser el anfitrión, contener al grupo, estar como a cargo. ¿Ya? Y tal vez otro no tiene mucho tiempo y quiere ser un asesor. Sabe, ha tenido una experiencia, pero no tiene tanto tiempo, o le da lata, porque ya lo ha hecho dos mil veces, no lo quiere hacer de nuevo, pero sí quiere aportar y está disponible. Entonces, bueno, aclarar y clarificar de qué rol quieres jugar tú el juego. Nivelar las expectativas. ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Para qué te estás subiendo al carro? ¿Para ganar dinero? ¿Para colaborar? ¿Por el prestigio? ¿Para pertenecer? Pueden haber distintos propósitos. Entonces, en la medida que podemos tener esas conversaciones, nos podemos sincerar de alguna manera, yo creo que todo fluye mucho mejor. ¿No? Y al final, también yo creo, tener como una actitud amorosa, contenedora, como entender que finalmente todos nos podemos equivocar, podemos tener un mal día, de repente podemos andar de mala, pero no significa que no te quieras, no quieras estar en el proyecto. Ser amorosos, contenedores también. Yo creo que eso es fundamental. Y eso falta mucho hoy día en el emprendimiento, donde vemos el, 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 no sé, el, 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 quien pasa a llevar a quien, el, quien logra lo primero. Hoy día vivimos, y con esto cerramos para no quitarte más tiempo. ¿Cómo es como era esa dicotomía entre él, la sociedad colaborativa, que hoy día vemos, que está, que está fluyendo, y la sociedad competitiva, que está establecida? Eso de, de, el primero gana, el, yo gano, y tú perdí, y me importa un comino, como llegué, versus el, trabajamos colaborativamente en torno a un objetivo. ¿Cómo ve esa disyuntiva entre hoy día la sociedad competitiva, y esta sociedad colaborativa que se está levantando, sobre todo, impulsada hoy día por el sector millennials, los millennials que están trabajando mucho, mucho de forma colaborativa? Lo que pasa es que los paradigmas como tradicionales, los paradigmas como antiguos, de una forma muy acelerada, se están cayendo a pedazos. Ya como que, como que hay una tensión, una sobrecarga en el sistema, desde una lógica también de, la capacidad productiva del planeta, o sea, no estamos consumiendo 1,5 veces lo que podemos generar, o sea, las lógicas que han estado imperantes, de individualistas, de no entender, no entender que estamos con otros, cuando digo con otros, no solamente digo otro ser humano, otra especie, la naturaleza, el ecosistema en general, entonces, dele para adelante nomás, una ganancia de corto plazo, eso, eso ya, o sea, nos está pasando la cuenta, de una manera radical. Eso por una parte, por otra parte, de alguna manera, entender que, claro, todas estas lógicas de colaboración, son fundamentales, entendiendo que también, los tiempos que nos toca convivir, son tiempos que estamos en tensión, que son, por una parte, muy complejos, vivimos en complejidad, vivimos en contradicción, es decir, lo que funciona hoy día, para algo, tal vez mañana, ya no funciona, cambia ahora las reglas, y esto, nadie te avisó, entonces, necesitamos inteligencia colectiva, necesitamos, más inteligencia, más puntos de vista, ya no nos alcanza, con la inteligencia que tenemos solo, para entender, los reales problemas que tiene la humanidad, necesitamos mucha gente, entonces, entender que nos tenemos que vincular, entender que tenemos que colaborar, entender que tenemos que trabajar el ego, es fundamental, para los tiempos que nos toca vivir, también, menos yo, más nosotros, más nosotros, pero pasar del ego, como dice Otto Charmer, del ego al eco, al ecosistema, al orgánico, pero hay un tránsito, y por eso, por eso, bueno, hay un montón de movimientos, como el movimiento de transición, o sea, estamos en transición, vivimos en transición, estamos pasando, pero ahí, en ese paso, hay complejidad también, como se sabe de la neurobiología, que finalmente somos animales sociales, no lo podemos, el ser humano por su solo muere, un humano solo muere, o se vuelve loco, entonces, necesitamos del otro para avanzar, muchas gracias, muchas gracias Javier, que fue, muchas gracias Javier, por estar acá, por compartir con nosotros, soy Miguel Ángel Ruiz Mars, y estamos acá desde el Drugstore, muy bonito lugar por lo amado, un gusto, nos vemos, chao, chao, chao,